Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un look pin up moderno. Es un look muy bonito pero con un muy atrevido eyeliner. Tiene una base en colores dorados, un poquito rosados y con una sombra en punto de luz bastante fuerte. Lo acompañaré con una barra de labios muy rojita, así que si queréis ver como lo hago, quedaros viendo. Lo primero es aplicar una base de sombras en todo el párpado móvil. Lo primero que vamos a hacer es añadir una sombra dorada por todo el párpado móvil, pero nos quedaremos en el párpado móvil, no llegaremos a la banana. Y difuminaremos muy ligeramente esa línea que hemos creado, porque queremos que se note la diferencia entre el dorado y el resto de las sombras. Lo vamos a aplicar con un pincel de sombras normal. Vamos a aplicar ahora el punto de luz, la sombra del punto de luz, antes de aplicar un tonito medio así como rosado, que va a ser entre el dorado y el punto de luz. Ahora entre el dorado y el punto de luz vamos a añadir este rosita para dar un pequeño toque especial entre los dos colores. Una vez que hemos aplicado toda la sombra vamos a pasar al eyeliner, voy a utilizar un eyeliner en gel para crear este eyeliner tan espectacular y voy a usar un pincel de eyeliner normal. ¿Veis? Para crear este eyeliner sigue la línea inferior de agua, pues es lo que tenemos que crear, seguir esa línea para crear ese eyeliner. De la figura central de este maquillaje es el eyeliner, entonces podemos hacerlo tan alto como queramos, tan largo como queramos y tan grande como queramos. El siguiente paso que vamos a hacer es definir las cejas. Lo siguiente sería delinear la línea del agua con este lápiz blanco. Si no te sientes cómoda con un lápiz tan blanco, pues puedes usar un rosita claro, un marroncito beige claro, un color clarito que no sea tan intenso como el blanco. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser rizar las pestañas y aplicar máscara. Esos serían los ojos, voy a aplicar ahora unas pestañas postizas, van a ser estas de esquinita y ahora mismo vuelvo. Acabo de poner ya la pestaña postiza, voy a dejar que se seque antes de volver y volver a retocar el eyeliner en la raíz. Y voy a pasar a la cara, lo primero que voy a hacer voy a usar este primer de cara, es de Oriflame. No lo he usado todavía, por eso quería probarlo, a ver cuánto tiempo dura el maquillaje puesto con ello, como aquel acabado que tiene, como se aplica, todo. Y lo voy a aplicar con una base, una brocha de base normal. Pasamos a la base, quiere decir que el primer me parece muy ligero y muy suave, pero bueno a ver qué efecto hace. La base que voy a usar es Bourjois Healthy Mix y lo voy a poner con la F80 de sí. Lo siguiente sería corrector, voy a usar un corrector en compacto y un pincel sintético. Y como lo voy a aplicar va a ser, lo voy a coger el producto y a toquecitos, no lo voy a ir arrastrando, voy a toquecitos, lo voy a ir poco a poco extendiendo. Hasta que el producto se funda totalmente con mi cara. Si veo que necesito un poco de ayuda, pues usaré uno de mis dedos para calentar el producto y que se funda más con mi cara. Voy a pasar a sellar la base con unos polvos. Como voy a usar tanto bronce en polvos de sol como colorete en polvo, no pasa nada si ya asiento la base con unos polvos sueltos. Lo siguiente va a ser un poco de contorno, voy a usar un contorno en colores mate, perdón, este de aquí, un contorno más oscuro. Lo voy a usar para definir un poco la estructura de mi cara, los huesos de mi cara. Estoy usando un pincel o una brocha grande para que sea más difuminado y más en zonas más amplias, para que no sea un contorno tan detallado. El siguiente paso sería aplicar el colorete, voy a aplicar un color rosado de cara sana que da buen aspecto, es este color rosita. Y lo voy a aplicar con una brocha en contorno pequeña, es de Oriflame. ¿Cómo aplico el colorete? No lo aplico sonriendo, porque si te aplicas el colorete sonriendo en una parte, cuando dejas de sonreír la cara cambia de posición, ¿vale? No lo aplico demasiado lo que es en las manzanitas de la cara, porque creo que tan cerca de la nariz no queda natural, lo que es el rubor no sale aquí, sale más en la zona de aquí. Entonces yo lo que hago es poner una cara rara para marcar un poco la figura de mi cara, para ver dónde está la mejilla. Y aplico el colorete desde aquí hasta arriba, no más cerca de la nariz que esto. El siguiente paso sería el iluminador, lo voy a aplicar bastante iluminador, lo voy a aplicar encima de las mejillas, pero también lo voy a aplicar en las manzanitas. Ahora pasamos a los labios. Hay que decir que antes de maquillarme me he puesto Carmex en los labios para tener los labios totalmente hidratados, jugosos y preparados para el maquillaje. Y ahora voy a coger un lápiz color rojo para delinear los labios, pero también los voy a rellenar todos con el color. Creo que lo voy a dejar así, me gusta como queda el color, creo que queda muy bonito mate. Lo que voy a hacer va a ser sellar los labios, voy a coger una servilleta muy finita, o sea una de las capas, voy a coger unos polvos sueltos. Y como ya sabéis cuando usamos un producto, un lápiz o un producto en crema, es recomendable para que dure más sellarlo, pues es lo que vamos a hacer. Llevo un lápiz, voy a sellarlo con polvos. Entonces lo que voy a hacer es poner la servilleta encima de mis labios, coger un poco de polvos sueltos y aplicarlos encima de la servilleta. Así, lo que haremos es sellar los labios. Tal cual. Así, quedarían los labios totalmente sellados. Bueno chicos, este es el look final. He dejado los labios mate, pero podéis añadir, o solamente con el lápiz, pero podéis añadir si queréis una barra de labios. Es recomendable para este look que sea no muy brillante, que no tenga mucho brillo, que sea más mate. Por eso he querido dejar este color que es totalmente mate. Creo que es un look súper bonito, es un pin-up moderno, actualizado, que cualquiera puede llevar. Espero que os haya gustado, que lo intentéis. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!